¿Qué es el trasplante de órganos sólidos? En Colombia aproximadamente 1.500 personas están esperando un órgano para un trasplante. Los trasplantes en el último año no ascienden a más de 500 trasplantes de órganos sólidos porque ha habido un descenso importante en la tasa de donación de órganos. En el último año si tenemos en cuenta la estadística del 2012 al 2013 hay una disminución porcentual del 16% en el número de trasplantes y aproximadamente el 23% en el número de donantes. Esto hace que muchas personas que están esperando un órgano vital no tengan acceso a dicho recurso que les puede salvar la vida. Pueden ser donantes de órganos toda persona viva o después de muerta sin importar la edad, el sexo, la etnia o su religión. Se pueden donar órganos sólidos como son el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el intestino y el páncreas. También se pueden donar tejidos como son las córneas, válvulas cardíacas, vasos sanguíneos, tendones, cartílagos, nervios, huesos y piel. Mi enfermedad se llama cirrosis o se llamaba cirrosis biliar primaria autoinmune. Ella en sus inicios pues no dio ninguna muestra, soy asintomática además. Simplemente había problemas en la parte de la piel, un poco de detuvo, como unos granitos pequeñitos, pero realmente no nos dimos cuenta que eso pudiera ser algo significativo. Pasaron ocho largos meses hasta poder descubrir mi enfermedad. Lo primero que se necesita para ser donante es tener la voluntad de serlo. Luego, siguiendo unos pasos muy sencillos, la persona debe ingresar a la página web del Instituto Nacional de Salud, www.ins.gov.co, diligenciar un formulario y luego a su correo electrónico va a llegar el carnet que lo acredita como donante. Sin embargo, lo más importante es que la persona comparta con su familia la decisión que tomó de ser donante, porque ellos son quienes en el momento del fallecimiento consciente no rechazan esta decisión. La Fundación Santa Fe desde sus comienzos en el año 82 ha tenido en la mira trasplante y donación de órganos. El primer trasplante de riñón se hizo en 1986 y el primer trasplante de hígado en 1988. Tiene una experiencia de más de 30 años en trasplante de órganos con unos resultados excelentes, comparables a cualquier resultado en un país desarrollado. Recibí esa mágica llamada, su órgano está listo, necesitamos que esté a las 7 de la noche en el departamento. Perfecto, entonces yo salí con mi mamá, mi hijo, en ese momento estábamos juntos, fue un momento muy emocionante. Hay una agridulce ahí porque dentro de lo que es la emoción de saber que apareció el órgano, que alguien amorosamente en ese acto de amor enorme me donó ese órgano, porque yo lo entendí desde un principio que no era fácil todo lo que estaba pasando a mi alrededor. En ese acto de amor, esa persona iba a dejar o permitir que yo continuara viviendo. Los costos del trasplante son cubiertos por el plano obligatorio de salud. El usuario no debe cancelar ningún costo. El plano obligatorio de salud cubre trasplantes de corazón, riñón, hígado, médula ósea y córnes. No tengo palabras de agradecimiento para cómo fueron conmigo y la atención esmerada y personal del doctor Alonso Vera con sus pacientes que hasta que no me vio al otro lado, porque él es así, se dedicó enteramente a mi recuperación. Luego, a los 8 días de mi trasplante, yo salí. Salí ya de la clínica. Me fue muy bien. Nunca he tenido un rechazo. He tenido pequeños problemas, pero creo que es normal. Pero en general, puedo decir que ha sido muy satisfactorio todo lo que ha pasado en mi vida. Las creencias culturales sobre tráfico de órganos en el cual se le extrae un órgano a una persona que está muriendo o va a morir y con eso se vende o se trasplanta a un posible receptor es imposible desde el punto de vista técnico. Para hacer un rescate de órganos se necesita un grupo especializado de un hospital que tenga toda la capacidad de personal, técnica y científica. Además, esté inscrito ante los organismos legales regionales y nacionales para poder hacer un procedimiento tanto de extracción como de implantación. Entonces, es prácticamente imposible que eso suceda. Al igual que la comercialización de los órganos, la venta de órganos tampoco es permitida por ley en Colombia. Contrario a lo que muchas personas piensan, la familia del donante elabora mucho mejor el duelo de su ser querido porque sienten que a través de la muerte de él logran salvar la vida de muchas personas al haber donado los órganos y tejidos porque para muchas personas que están con enfermedades crónicas y que ven en el trasplante la única esperanza. Es importante que los colombianos adoptemos una política de donación de órganos primero para trascender en la vida y segundo porque es una de las alternativas que tienen los pacientes que tienen enfermedades crónicas o terminales. Los invitamos a ser donantes de órganos, tenemos miles de pacientes en lista de espera que necesitan un órgano para salvar sus vidas. Con mi testimonio es simplemente pedirles, pedirles de corazón que el acto de donar es algo, es un don, es un regalo, un regalo que le das al otro. Sal de ti mismo para esa otra persona que lograrás realmente que esa persona, ese niño, porque hay bebés, hay de mediana edad, hay ancianos, logren continuar viviendo. Entonces te agradecería enormemente que lo pudieras hacer y pudieras ayudar a tantas personas.